Pasaron esas fiestas, pasaron esos petejos y si, pasó, agarraste, te tentaste, comiste de más y ahora no sabes que carajo hacer, hay demasiadas posibilidades que podes llegar a estar agarrando y si bueno, empiezo por acá, empiezo por acá, te vamos a tirar la aposta con 3 tips claves que podes hacer para volver a un fucking track, para volver al fitness una vez que la cagaste Primer tip de todo, muy pero muy importante, agarrar y tomárselo con calma la verdad que parece un tip como muy obvio, muy simple, pero la verdad que es importantísimo hacerse 3 tips, el primero de todos es eso, o sea, si te lo tomas con calma te van a salir bien las cosas, es lo mismo que si agarras y estás manejando y quieres volver a la ruta porque te estás desviando y empiezas a tirar un antazo, te vas a matar, entonces te comien o por lo menos te vas a hacer un tremendo palo, entonces te comien a agarrar y despacito bajas el volante y vas volviendo a la ruta Y acá lo que pasa es que mucha gente cuando no se lo toma con calma, agarra y empieza a comer muy pero muy pocas calorías, quizás empieza a comer 1000 calorías por debajo de su metabolismo y eso lo que hace es que tu metabolismo empiece a bajar muchísimo, que muchas menos calorías, te sientas con menos energía, rindo, peor en el entrenamiento y si no empiezas a comer el ritmo de empezar a caer en masa muscular porque el cuerpo dice ok bajo el metabolismo porque si no este ritmo no lleva ni a la semana que viene, también el tema de poder empezar a usar el músculo como fuente de energías o sacrificarlo porque la verdad que está con muy pocas calorías y dice no pongo a tener tejido tan en vivo pero pasen esas cosas, además te empezas a atentar más porque te interesas y eso hace que todo lo que tenga muchas gases o mucho sodio te tinte un montón, entonces a la primera que comas más tu cuerpo que sí va a estar con una esponja seca va a absorber todo y eso va a provocar el fucking efecto rebote, entonces vos la cagaste, te pusiste como loco o loca, empezaste a comer muy pero muy pocas calorías y te terminas pasando eso, o sea ahora comieras masa muscular todavía, o sea es muy pero muy malo, entonces ¿qué tenés que hacer? Para no ser tan general todo y decir bueno esto es más o menos, nos vamos a agarrar y bajar y te voy a dar tres tips que podés hacer que te pueden venir general para volver a un track, el primero de todos es volver a tu plan de alimentación tal cual venías, si no tenés un plan de alimentación tenelo, podés escribirnos y nosotros te podemos dar un montón de recomendaciones para que puedas seguir algo que te sirva, segundo tip, agarrá y empezá a subir el cardio, hemos tomado sus 50%, si venías caminando quizás 5.000, 7.000 pasos podés subirlos a 7.500, 10.000 pasos, hacer el doble de cardio, eso te puede ayudar mucho a volver a activar más ese metabolismo y que se quemen grasas más que nada, eso te puede venir muy pero muy bien y antes que me olvide, el cardio este lo podés enchetar más si lo haces justo antes de irte a dormir eso te puede ayudar a bajar todavía más la insulina que normalmente la subís con tu última comida y cuando dormís segregás más todavía hormona de crecimiento, no la inhibís con la insulina y te puede ayudar mucho a quemar más grasas todavía y a aumentar la masa muscular o por lo menos conservarla al perfecto estado. Y la tercera cosa te puede ayudar mucho para volver on track, para volver al fitness a lo que querés lograr con tus objetivos es a ganar y empezar a tomar más té verde el té verde está comprobado que ayuda a elevar más el metabolismo y ayuda también a oxidar más las grasas aunque está comprobado que el efecto se produce a partir de más o menos los 8 o 9 saquitos de té verde por día así que es para tenerlo en cuenta pero yo por lo menos me encontré la vuelta armando mescarras de quizás 4 o 5 saquitos y me las voy tomando durante el día las puedes usar en lugar de agua para los batidos protéicos y te ayudan mucho así que puedes tener eso en cuenta y te puede ayudar mucho para volver on track sin volverte loco porque lo mismo que poner más 50% de cardio y tomar un poco más de té verde son cosas que todos podemos volver a ponernos a hacer sin volvernos locos sin estresarnos que es muy importante para cumplir el primer tip que es así es, tomárselo con calo segundo paso identifica cuál es la mejor luz para que se puedan ver esas fagas de tos 6 scoops of whey protein man look how big your arms getting man look at that you making gains man look at that give gains right there man look at that give gains give all kinds of gains man nos vamos a olvidar el segundo paso para agarrar y volver a un falling track es agarrar y pensar no pensar identificar tu disparador de bardeo cuál es el disparador de bardeo qué es un disparador mejor dicho un disparador es algo, puede ser una acción, una cosa, una palabra, lo que sea que agarra y dispara una conducta sea buena o mala todos tenemos nuestros fucking disparadores y la comida no es ninguna excepción Juanpi ¿puedes venir un segundo y te quiero mostrar algo? no, dejá, quiero restear te voy a meter mis gains ok, entonces el 2x1 de Rapanui lo uso con tu hermano identificar esta conducta es muy pero muy importante porque te va a ayudar mucho a que no te vuelva a pasar porque si no, si agarras y te enfocas en decir ok, me lo tomo con calma está todo bien, empiezo a volver a mi plan de alimentación hago esto y esto y esto te estás enfocando en todas las cosas de afuera y no estás solucionando lo de adentro no estás solucionando un buen problema es como tener una inundación e intentar hacer que se te inunde menos la casa intentar chuparte todo el agua que está saliendo del caño en lugar de intentar cortar la llave de agua entonces, es clave, 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 clave si querés de verdad solucionar esto y no te vuelva a pasar identificar qué es lo que te hizo comer mal hay mucha gente que quizás ok, estuve todo el día sin comer y eso me hizo muy mal no tenía una segunda opción y no podía recomerme dos gelatinas igual de una o dos tortas así cada uno tiene su disparador acá tenés que ser sincero o sincera con vos misma y agarrar y decir ok, este es mi disparador que puedo hacer al respecto y empezar a hacer algo al respecto porque si no, nunca vas a solucionar ese problema que está de fondo y por más que agarres y soluciones todo lo que está afuera volvés al mismo peso si no solucionas ese problema de fondo te va a volver a atacar y te va a hacer clavar de vuelta y el tercer paso intenta resolver uno de los problemas más comunes y grandes de todos que es no buscarle el pelo al huevo cuando la gente le empieza a salir mal no empieza a ver resultados en el fitness empieza a agarrar y decir ok, tengo que cambiar esto de mi plan de alimentación tengo que cambiar esto de mi plan de entrenamiento empiezan a cogerle el pelo al huevo cuando en realidad no tienen un solo fucking pelo y no se dan cuenta que lo que más los está afectando es no poder seguir ese plan de alimentación o ese plan de entrenamiento por el tiempo suficiente para que fucking muestre los resultados que tienen que mostrar no, viejo, estos piden, popa no, me cagaron, me cagaron no, 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 no funciona no, 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 no un plan de entrenamiento que está tan, pero también pensado para que funcione en el tiempo, lo cambian, intentas agarrar y subir más las repeticiones, intentas subir más los pesos, intentas cambiar los ejercicios para sentir que te estás estresando más y te estás exigiendo más. Y todos esos cambios lo que terminan haciendo es que agarres, te termines gastando un montón de energía mental en estar encima de todas esas cosas, que encima no tiene ninguna relación con lo que venías haciendo antes ni con lo que venías haciendo después. Más adelante igualmente voy a hacer un video en el que hablo sobre el tema de las matrix, de los planes de entrenamiento y por qué es tan importante seguirlos, pero para no andar en ese tema es muy importante que los planes de entrenamiento y de alimentación no los retoques por intentar subir al nivel para llegar más rápido, que es básicamente se aplica lo del primer tip, que es tomártelo con calma y no intentar dar volantazos. ¿Claro? ¿Pieres, my man? ¿Capillis? ¿Capillis? ¿Cheto? Así que en resumen, my man, los tres pasos claves para agarrar y volver a entrar son primero de todos, agarrá y tomártelo con calma, vas a terminar volviendo mucho, pero mucho más rápido si te lo tomás con calma, que si intentás hacer todo rapidísimo y como loco, acordate que el estrés es tu peor enemigo segundo, identificar cuál es tu disparador de bardeos, acordate que un árbol solo lo cortás y vas por el tronco si vas a ir a cortar las ranitas no te sirve, lo que es como lo que decía el cambio en la inundación no te empieces a chupar todo el agua para solucionar una inundación, sino por tal, sin la llave de agua andá por ese problema grande, sino que vas a enganar de, ok, te verde, agarro y duermo mejor hago un poco más de cardio, vuelvo a entrar, pero después te va a volver a pasar lo mismo porque no solucionaste qué fue lo que te hizo comer pan, así que eso es muy, muy importante y tercero, para cerrar, no le busques el pelo de huevo, agarrá todos tus planes de entrenamiento de alimentación si están bien armados, funcionan, el tema es que no le estás dando la oportunidad por el tiempo suficiente para que tengas los resultados que están armados, para que te resulten quedó bien, medio raro, pero siempre bien, van a resultar si lo seguís, básicamente así que esto es todo, estos son los 3 tips claves, 3 pasos claves para agarrar y volver a entrar espero que te haya servido, si posible dale me gusta al video, tu vuelta, si querés sacarte alguna duda más o lo que sea, esto es todo, esto es GoPath, hasta la próxima Bueno, en cuanto a experiencias personales de cada vez que la cagué con uno de estos 3 pasos que cuando no me lo tomaba con calma, una vez me pasó que me lo, tipo, me cagué muy mal y por ser que ya lo comí directamente, como tenía 17 años y la verdad que me vino muy mal o sea, bajé como 10-11 kilos, después los volví a subir y la verdad no me sirvió porque no, no, era el segundo paso también, que no me había dedicado a identificar cuál era mi disparador, quizás la casaña de mami era un gran disparador, quizás cuando compraban 12 empanadas solo para mí, de las que me gustaban, me cortaba cuchillo como una salsa mucheta las papeaba todas y eso no me servía, entonces en mi experiencia personal esas fueron grandes cosas que hicieron que la verdadé mucho y después, por ejemplo, con el tema del último tip de trabujar el pelo de huevo, siempre agarré y saldame los entrenamientos, agarré y salía a trotar, a los bosques de guarano, me daba 6-7 vueltas, me movía un bloqueo y después quizás agarraba y me tomaba un pack de jugos citric de naranja así de grande con un montón de azúcar, que la verdad es que así la recuperé todo el cógeno que viene, entonces quedaban las mismas rat race, dando vueltitas en la rodita, así bueno, esa fue un poco de mi experiencia personal, quizás te pasó y si querés comentarme la tuya, lo que sea, podés escribir y bueno, eso, quedaste cheto, mi pocheta. Bueno Posta, gracias por estar bancándonos, esperamos que te esté gustando el contenido, si tenés recomendaciones, la verdad nos viene genial, que agarres y nos comentes que es lo que te gustaría ver para que podamos armar los materiales que más te sirvan y bueno, a seguir haciendo que pases, quedando muy bien. Buen provecho. Jaja.